En la clase de formación cívica y ética de sexto grado, veremos el tema El ejercicio de nuestras libertades. El tema es correspondiente a la página 32 a la 43 de tu libro de textos. Reflexionemos sobre nuestras acciones. Ser libre implica decidir nuestras acciones en cada momento de nuestra vida. Tenemos derecho a expresarnos, elegir, actuar, crear y disentir, que quiere decir no estar de acuerdo con algo. Pero esto también implica una responsabilidad, que es la de recordar que nuestros actos tienen efectos en nosotros, en las personas con quienes convivimos y en el medio que nos rodea. Es necesario que tomamos conciencia para decidir en libertad. Para tomar decisiones es importante asumir una actitud reflexiva que no dañe a otras personas ni a uno mismo. Ser consciente de nuestras acciones es reconocer las consecuencias constructivas o destructivas que pueden ocasionar. Es por lo mismo que es fundamental que reflexionemos antes de actuar y dirijamos nuestras decisiones de forma honesta y solidaria con los demás. Debemos de seguir una guía para actuar con respeto y responsabilidad. Lo primero es reconocer mis necesidades, después analizar las opciones. Ya que las he analizado, debo elegir una acción a realizar y reflexionar si mi acción es respetuosa conmigo y con las demás personas involucradas. Si mi acción es respetuosa, puedo seguir adelante y si no lo es, me detengo y analizo otras opciones y vuelvo a tomar en cuenta la reflexión anterior. Cuando te enfrentes a situaciones complicadas, es necesario que calmes tus emociones. Utiliza esta guía para actuar con respeto y responsabilidad y es necesario que preveas las consecuencias. Entonces podrás decidir y actuar con libertad y con respeto. Es necesario que aprendamos a ser libres con autonomía. Conforme crece, has aprendido a tomar decisiones de manera cada vez más autónoma. Pero, ¿qué podemos hacer para estar seguros que tomamos decisiones con base en el respeto y en favor de la convivencia? Cuando actuamos sin pensar, corremos el riesgo de lastimarnos y lastimar a otros. En cambio, si cada día hacemos el ejercicio consciente de guiar nuestras acciones con base en principios y valores, actuaremos ejerciendo nuestra libertad al mismo tiempo que consideremos el bien común. Esto nos permite cuidarnos y relacionarnos con el entorno de una mejor manera. Las experiencias, los conocimientos, las emociones y los gustos que provienen de nuestra familia y los grupos a los que permanecemos, influyen en nuestra forma de pensar. Tenemos principios para actuar con libertad, los cuales son el respeto a otros, pensar antes de actuar, tomar en cuenta a los demás, ser solidario y que exista congruencia con lo que se piensa, se dice y se hace. Los principios que actualmente te guían los aprendes a lo largo de la educación que recibes dentro y fuera de la escuela. Son esenciales para tu desarrollo como persona y un apoyo para enfrentar los retos de la vida cotidiana. Para aplicar los principios de la vida cotidiana, es necesario que tomes en cuenta la dignidad de los demás, como el respeto, tratar a los demás como si fueras tú mismo, la solidaridad, ayudar a quien lo necesite y la responsabilidad, cumple con tus compromisos y tus acuerdos. En distintos momentos de la historia, la libertad no ha sido un derecho para todo. En algunas épocas y países estuvo permitida la esclavitud, por lo que a algunas personas se les consideraba propiedad de otras. No se les reconocía su dignidad, se les obligaba a trabajar y se les impedía el derecho a decidir qué hacer con su vida. Incluso en algunos países, la libertad de expresión, es decir, la libertad de decir lo que piensan, ha sido limitada por gobernantes que han prohibido las críticas a su gobierno. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen un conjunto de libertades entre las cuales están la libertad para manifestar las ideas, la libertad para reunirse con otras personas siempre y cuando los fines sean pacíficos, la libertad del acceso a la información y la libertad de pensamiento y creer en lo que uno desee. Para que todos tengamos las condiciones que nos permitan vivir plenamente y ejercer nuestras libertades, contamos con los derechos humanos. Por lo pronto, es todo en nuestra secuencia de formación cívica y ética. Suscríbete a nuestras redes sociales, en YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.